¿Qué? ¡Uy! ¡No entras tú! ¡No! Esto está épico, gente. No podemos llegar al lugar. La camioneta se resbala. ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué tienes? Miedo. A ver, bájate. Engaste a tu madre, te lo juro, te lo juro, sonó. ¿Cómo vamos? Uy, ¿esperen? Ok, creo que ya está. Bueno, este... Hoy vamos a ir a un glambic, mi novio y yo, y vamos a pasar 24 horas esposados, así que quédense para ver el video. Miguel no sabe nada, así que ahorita le voy a llegar con la sorpresa. ¡Hola, corazón! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué haces aquí? Pues nada, oye, te tengo una propuesta. Ajá. Encuérdate. No, no te creas. ¿Por qué? No, véndate los ojos, por favor. ¿Para qué? Véndate los ojos. Amor. Por favor. Ok. Por favor. No voy a hacer nada, ¿eh? Yo jamás te haría algo, sería incapaz. Te lo juro. Me cuesta, me cuesta. Uy, a ver, enfoca, enfoca, enfoca. No, a ver, espera, ¿eh? Ok, espera. ¿Estás listo? Sí. ¿Dónde estás? Espérate, espérate, no me toques. Espérate, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Estás listo y preparado? Sí, sí, sí. Ok, dame tu mano. Que voy a tocar. Dame tu mano. Ay, ¿qué es eso? Ah, espérate, espérate, ¿qué es? Amor, te vas a poner creativa. Bienvenidos a 24 horas esposados. No. Sí. ¿Qué es esto? 24 horas esposados. No, no, espérate, tengo muchas cosas que hacer hoy. ¿Y qué? Es sorpresa, ¿donde vamos a ir? Vamos a ir a un lugar. Vamos a ir a un lugar. No, no, espérate. Espérate, es que ya había quedado, te voy con mis amigos de salir hoy. Ay, pues les marcas y dices que ya no hay. No. No, neta, neta, no, marquita, meto. ¿Y las llaves? ¿Y las llaves? ¿Y las llaves? ¿Y las perdiste? Sí. A mí tampoco las llaves. No, neta, no. Corta. Corta. No. ¿Por qué? No, es que ya había quedado. ¿Con qué? Con mis amigos. Con mi mano. Vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir? Oh, qué fin. Ay, espérate, vas muy rápido. Oye, ¿que ya me puedo llevar mi celular? No, no me vas a ocupar. No creo. Ojalá y no, compadre. Oye, me ayudas, gracias. Qué fuerte eres. Espérate, si sacó, sí, gracias. Qué madre, ya, ya, ya. Todo bien. No, vuelvo a hacer esto, no me gusta. ¿Por qué si hiciste esto? Está bien incómodo. A mí se me hace sexy. No, está bien incómodo, no me puedo ver. No, eso no. No, deje. Oye, que no sé ni a dónde me llevas. Oh, sorpresa. Amor, yo iba a ver el cucho con mis compas. No les he avisado. Pues vas, corre. Bueno, hace rato les hagas. Muy bien, pero pues a ver qué resulta de esto no me está gustando, no me puedo mover libremente. Así que... Nos vemos en un rato. Sí. ¿Cómo se va a salir? Bueno, ahorita vemos. ¿Quieres llevar atrás? Atrás. Qué cansado es. Au. Ya. ¿Qué está madre como? A ver. Ay. ¿A dónde está? Va a ser un corte de la neta, si no lo vamos a quitar de más para poner la mochila en frente, porque si no... Ah, ¿se puede quitar así? Ya no voy. ¡Ah, no! Bueno, ya que... Regresamos. ¿Dónde? ¿Me trajiste? No sé. Ay, güey. Ya no hay señal. ¿Y cómo le voy a avisar a mis amigos? No. Ay, qué pena. Yo te dije que les avisara. Ahí está, conecta, conecta. Ahí está la flecha para allá. ¿Para abajo? No, para la izquierda. Para la izquierda. Dice conecta para la izquierda. Y es para acá. ¿Qué es conecta? El donde vamos a ir. ¿Qué hay ahí? No, mames, está bien. No, 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 no. Gracias, mi amor. ¡Qué bono! ¡Uy! No, mames, no. ¡Ay, yo! Dale, para atrás. No, entra tú. Dale, para atrás. No, 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 no. Esto está épico, gente. No podemos llegar al lugar. La camioneta se resbala. Estoy nerviosa. Yo no vengo manejando. No, 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 no. Bueno, como tal, ya llegamos, pero pues... ¿Es aquí? No, o sea... Se nos quedó la camioneta. ¿Dónde? Se nos quedó la camioneta. Al parecer la tierra está muy suelta y no pudimos subir. Ahorita un chavo va a pasar con nosotros así. ¿Qué? Muy bien para el chavo. Gracias, chavo. Este... Así que pues ahorita vamos a ver qué más podemos grabar. Pero hasta el momento así va... Todo freír. ¡Es un caballo! ¡Ey! ¡Chica! ¡Ey! No, no se le rilla. ¡Qué pendeja! ¡Ay, mamá! ¿Cómo se les hace a los caballos? ¡Caballo! ¡Barrr! ¡Barrr! No, no es perro. Ahí está. Sabe mucho su... Está un caballito. Amor, ¿estás listo? Espera. Amor, ¿dónde chingados está? ¿Estás listo? Ven, dame la mano. Aquí estás, dame la mano. Dame la mano. Espera. Relájate. Relájate. Me traigo las esposas. Porque ahorita no puedes traer las esposas porque necesito mostrarte algo, ¿ok? Ok. Aquí estoy, sigue, 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 sigue. ¡Abrajate! Abre la puerta. Ok, sigue el sonido de mi voz, bebé. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Espérate. Aquí estoy, aquí estoy. Espérate, no, espérate. No, espérate. Ya, ya no aguanto, ¿qué deseo? Está bien, pues. No, o sea, quítatela pero vas a cerrar los ojos. Ven, 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 ven. Listo, espérate. Ahí, quédate. Quédate, quédate, quédate los ojos bien. Sí. Quédate los ojos bien, quédate los ojos bien. Ok. Listo, ábrelos. No mames. Está bien bonito. ¿Tú lo hiciste? Algo así. ¿Es para mí? Espérate, mi amigo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, tía. ¡Ay! ¡Ya tiraste una vela! ¡Ay, perdón! ¡Ay, ay! ¡Aguas! ¡Toy siendo un desmadre! Y, bueno, así es la entrevista de por fuera. Así es la entrevista. ¡Ay, no, Luis! Bueno, aquí está un mini jacuzzi. Y aquí está nuestro baño. Está increíble, a mí me encanta. Vean, este es el baño. Una gran vista al bosque y una red. ¿Y qué es esta red? Que estoy emocionada por sentarme aquí. ¿Lo intentó? A ver, siéntate. Entra sentada, entra sentada. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, Señor, Padre, Dios, Santo! ¡Ay, no! ¡Qué rico! 10 de 10, gente. Esto me encanta. Ahí está otra cabaña. A ver, aquí se ve el otro glampi. Bueno. ¿Te vas, chiquito? ¡Woo! ¡Estoy cagada! ¿Cómo me veo? ¡Wow! ¡Te amo! ¡Estás bien hermoso! Tenemos esta vista. ¿Cómo ven? Hoy no estén los tíos limpios. Los mío bien, socios. ¿Cómo ven? Tenemos una gran vista. Y así es por abajo. ¡Ah! ¡No, mi amor! Entonces ya vamos a seguir con el 24 horas, ¿va? Ahora sí, perdón. Nos quitamos las esposas porque, pues, sorpresa para my boyfriend. Así que ahorita ya nos vamos a poner las esposas. Vamos a comer y volvemos. Pues aquí seguimos esposados ya. Está medio incómodo, la neta. Mi madre se está rifando. Hizo unas pizzas buenísimas. ¡Muy delicioso! Se parecen a una marca de por allá, de la ciudad. Muy bien, así que vamos a comer. Gente, ya no quiero quitar esto, la neta. No quiero aguantar las 24 horas. Ni yo. Cinco minutos más tarde. Desde vemos el 24 horas porque, la verdad, va a estar bien complejo entre cocinar y hacer todas las cosas aquí. No se va a poder, así que, la verdad, pues, creo que esto no. Lo íbamos a dejar para otro video, pero, pues... ¡Ay, aquí está libre! ¿Cómo se quita? ¿Así? ¿Así? Voy a cocinar, se le está quemando la cocina. Se le está quemando la cocina. En lo que Jenny hace la comida, vean, aquí ya está saliendo humo de lo caliente que está, así que me voy a encargar de esto un rato. ¿Qué nos hiciste de comer? Una pizza hecha por mis propias manos. ¡Meta, qué rifado, eh! Sabe, pues, provecho, mi amor. ¡Aprovecho! Ahorita Jenny se está arreglando. Pues ya usamos aquí. Ya se está saliendo el agüita. Ya se está haciendo nochecita gente. Perdón por no grabar todo, pero también estamos disfrutando el viaje de pareja. Pero en cumpleaños, miren. Aquí está Jennifer Naomi. No se puede poner los tenis. ¿Ya pudiste? Ya. Excelente, mi amor. ¡Qué raga! ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¡Fotos! Vamos a tomar una sesión de fotos. A ver qué tal nos va. Ahorita estamos en la sesión fotográfica. Aquí está mi novia. Y ven el paisaje que tenemos aquí afuera. Ahí es donde nos estamos quedando. Y pues todo esto es la... Estamos en el bosque de la primavera. Como pueden ver, estamos totalmente solos. Aquí está el otro. Y otra como habitación. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal fue tu experiencia? Muy bonita. Pero creo que nos escucharon. ¿Escucharon de qué? Como cantábamos. Ah, sí. Es que somos bien cantadores. ¿Sí o no, mi amor? Muy super cantadores. ¿Cómo le decíamos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde están mis hijos, no? Como la llorona. Vamos de regreso al lugar. Ay, mi novia tiene bien manchadas las pompis. Bienvenidos de nuevo. Ya tenemos un poco más de desmadre, gente. Hola. Ay, pinche zoom. Hello. Oigan, pues... Ay, el día ya casi acaba. Este, nos metimos al jacuzzi. Nos tomamos fotos. Estoy haciendo del baño. ¿Sí le encargo? ¿Se puede salir? ¿No? Sigue haciendo... ¡Guau! Es diez y media de la noche ya. Perdonadamente ya hay luz. ¿Qué tal, mi amor? Hola, mi amor. ¿Qué haces? Estoy tirando un visté con la mano. Ya nos estás preparando. Pero ahí, piensas, ¿no? Ahorita te paso más. Ah, ¿pura? Sí. No, esto parece que la puedo con la mano. Ándale. ¿Qué tal, ya? ¿Estás pasando? Muy bien. Mucho frío, ¿no? No tanto. O sea, la neta pensé que había más. Bueno, mucho viento. Mucho viento. Quizás escuchen en el audio. ¿Quieres que te veías? Una. No, no te creas, no. Si no quieres, puedes dejar una pizza. No, gracias. Como toda mala película de terror, Jenny se le ocurrió la idea de salirse. A ver qué pedo. No, chingas, a tu madre. Estúpido, no hagas eso. No, ¿verdad? Si ven algún fantasma, alguna cosa rara, por favor, díganos en el minuto en el que lo ven. Son alrededor de las nueve de la noche, desafortunadamente. Pero, gracias, coño, no pasa. Este, se nos fue la luz. Se nos fue la luz. Ahorita nada más tenemos esto. ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué tienes? Miedo. A ver, bájatelo. Engasta a tu madre, te lo juro, te lo juro, señor. Amor, amor. Asúmate conmigo. ¿Ahí? ¿Qué tienes? Amor. No me dejes solo. Pero, gente, se los juro. Bueno, si se ve en el video, ahorita se los muestro. Se escucha, perdón. Como que abrieron la puerta. No, 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 no. Ahorita regreso. Voy a ir a ver. A ver, mi amor. Amor, tenés que agarrar valor. Ven, acompáñame. Vamos a grabar hacia enfrente. Escuchamos que abrieron la puerta. Entonces, vamos para allá. ¿Estás listo? Verga. Puede ser nuestro último video. Buenas noches. Está cerrado. ¿Qué crees que sea, entonces? No, no hay nada, mi amor. No seas miedosa. ¿Estás bien? Baby. 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 Estás bien, estás bien roja. ¿Estás afastadita? ¿Quieres ir ahorita a la casa? Ya nos vamos, pues. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Intentamos levantarnos para ver el amanecer, pero... Ya amaneció. Es nuestro amanecer. Así es. Verga, ayer la neta yo no pude dormir muy bien. Yo tampoco. Ay, cállate. Estaba estarrancando. Miren la vela. Yo tampoco. No, es que había mucho ruido, mucho viento. Hasta se metió un gato. Y yo no estaba acostumbrada a dormir en un lugar así como con mucho ruido. No, fue una noche muy larga para mí. Y para Jenny... También. Muy cómoda. Bueno, déjenme mostrarles... ¿Cuál es nuestra vista? Puta madre, está... Perdón. En este video fue muy grosero o expresivo. Pero... Se ve muy bonito el lugar. Muy bueno. Y con esta hermosa compañía... Ay... Bueno. Ya estamos arreglando para irnos. Así quedó el cuarto. No queda tan mal, ¿no? Es que al pisar los pétalos, pues ya se hacen rellitos. Y... Pues así quedó. Vamos a ver qué más pasó acá afuera. Ya está medio arreglado. Ahí están ya las maletas. Y Jennifer se preguntarán... Ay, mi Jenny. ¿Dónde estará Jenny? Ahí está. Véanla. Toda chula arreglándose. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Muy bien, familia. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Vamos a darles una reseña rápida del lugar. ¿Qué te pareció? La verdad a mí me gustó mucho. Está muy bonito. Muy cool. Eh... Y pues nada. A mí me gustó bastante. ¿Cuántos estrellitos le das? Le doy... 4.5 estrellitas. Está bien. Mira, pues... O sea, está muy chido. Y cumple con lo que... Promete. Con lo que promete. Es como de que desconectarte del internet, de las redes sociales, de todo esto. Estar en un buen momento con tu pareja. Pero se van detalles como, pues... Que de repente... Hay mucho ruido en la noche, mucho viento, hay animalitos, este... Pues a veces no hay señal. Es parte de vivir... De vivir, no. De estar en el bosque. Claro, pues sí, claro. Y pues es quizá un gusto personal, así que yo le daría 4. Pero las instalaciones y todo están muy chingón y el trato también fue muy bueno. Muy lindo. Las personas muy amables. Pero yo le doy 4, pues porque quizá no soy yo mucho de campo, gente. Yo le doy 4.5 nada más por eso, porque me da miedo a la noche. Muy bien, pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Igual déjenos en los comentarios qué lugar les gustaría que visitáramos. Así que muchísimas gracias, gente, por acompañarnos en este otro video. Así que... Nos vemos, chas. Chas. ¿Por qué les dices chas? Chas.